Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho. Les agradecemos que estén con nosotros este día lunes, lunes 24 de marzo del 2014. Y aquellos que nos sintonizan por nuestra página www.diariodechiapas.com, gracias. Y también gracias a aquellos que nos hacen el favor de retransmitirnos y a los que nos escuchan también por la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, toda la zona fronteriza, Guatemala y parte de Quintana Roo. También la nueva y única de Palenque, de Ángel Cañas, allá en la zona selva y parte de Tabasco. Radio Estéreo de Pijillapan, de Armando Montes, toda la zona costa y el Soconusco. Y por supuesto también a la Yajalonteca. Gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y pues este día, este día lunes 24 de marzo del 2014, doña Gloria D'Amico y un servidor, Armando Chacón Ramírez Corzo, le vamos a dar las noticias más destacadas de este día y por supuesto también analizar el panorama político que se presenta a nivel nacional. Bueno, pues una nota, doña Gloria, que se ha destacado desde el día de ayer, verá. La señora Isabel Granier Melo, hermana del exgobernador Andrés Granier Melo, fue secuestrada por un grupo armado cuando salía del gimnasio Carrera Jim, ubicado en la calle Abelardo Reyes de la colonia Arboledas de Villahermosa. Según reporte de algunos medios informativos locales y en las redes sociales, una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco dijo que extraoficialmente sí ocurrió el plagio, luego de los rumores que empezaron a circular en las redes sociales desde el pasado sábado. De acuerdo a reportes, el secuestro ocurrió el pasado viernes 21 por la noche y cita que testigos que presenciaron los hechos narraron que la hermana del exmandatario salió del gimnasio y no localizó la camioneta ni a su chofer. En ese momento los presuntos delincuentes la sometieron y la subieron a una unidad que estaba cercana al lugar. Bueno, pues otro asunto que tiene que preocupar al Andrés Granier Melo, su hermana está presuntamente, como le llaman los de las leyes, presuntamente secuestrada, doña Gloria. Sí, qué barbaridad. Fíjese que, pues pobrecita, porque sí tiene que ser terrible, pero creo que Granier estará también al pendiente, ahí donde está resguardado. Y nos hemos acordado mucho de Granier en estos días, porque, bueno, en estas últimas horas, don Armando, porque el famoso Amado Yañez Osuna, esperamos que no vaya a tener el mismo resultado que Granier, se fue a entregar con sus abogados para verlo de Oceanografía, o se llama Oceanográfica, Oceanografía. Oceanográfica, Oceanografía. Y, bueno, pues con sus abogados también él fue, esperamos que no le vaya a pasar lo mismo que a Granier. ¿Se acuerda que Granier también así llegó, muy tranquilo? Y, bueno, la deuda, el fraude por lo que está el acusado, pues es de muchísimos millones. Muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Se queda chiquito Granier, creo. Bueno, sin embargo, a este señor le han decomisado ya barcos, le han decomisado propiedades, le han decomisado, pues, autos, etcétera. Y, bueno, pues está ahí. Esperamos que no, que todo lo aclare, sepan aclararlo, porque incumbe a la nación, nos incumbe a nosotros que continuamos de acuerdo a lo que nos ha dicho el presidente en quien confiamos, pues que son situaciones que nos pertenecen. Pemex es nuestro. Entonces, estos señores agredieron a Pemex. Así que, bueno, tendrá que, tendrá que hacer aclaraciones, pero le digo, espero que no le pase como a Granier y se quede por ahí también. ¿Cuánto tiempo lleva ya Granier, don Armando? Lleva casi un año, ¿no? Pues, a ver cómo le va a este señor, a este señor don Amado Yañez. Sí, ya casi un año lleva ya detenido. Pues, Amado Yañez, ¿verdad?, que es propietario del Club Gallos Blancos de Querétaro y de la prensa Oceanografía, está en el Distrito Federal, supuestamente había sido detenido la tarde del sábado en el Distrito Federal, según informaron diversos periodistas en Twitter. Pero el primero en hacerlo fue el periodista León Krauss, quien citó a una fuente que asegura que Yañez ya está bajo resguardo de las autoridades, dicen, ¿no? Pues, bueno, eso es lo que se dice, se comenta, ¿verdad?, Amado Yañez, bueno, pues definitivamente yo considero que sí debe de ser detenido para obligarlo a que informe cómo fueron los negocios millonarios, ¿no?, en dólares, millonarios en dólares, para, pues, que se transparente este asunto, ya que, pues, regaló relojes, ¿se acuerda?, y luego dijo que había, bueno, dijeron que habían políticos y directivos de PEMES involucrados en todo este asunto de todo cochinero de Oceanografía, y no dudo, doña Gloria, no dudo, que el sindicato, verá, y su líder de Champs estén también súper embarrados ahí en este asunto de Amado Yañez de Oceanografía. Todo cabe en lo posible, decía mi abuelita. Oiga, don Armando, le quería comentar otra cosa. Me acordé muchísimo de usted, siempre lo recuerdo, pero en esta ocasión, en especial, porque se acuerda que toda la semana pasada y el antepasado usted le puso mucho empeño para comunicarles a todos los tuxtlecos con relación a la prevención que tendríamos por algún sismo que pudiera presentarse. Ah, bueno, es que fue la semana de la prevención con eso del sismo que realizaron el día 20, ¿no? Pues resulta que, una raya más al tigre, resulta que en la Torre Chiapas no hay cómo bajar a las personas con discapacidades, a las que están en sillas de ruedas, en fin, pues no hay cómo bajarlas. Entonces, ¿cómo ve usted eso? O sea, que se dilataron cualquier cantidad en poder movilizarlas y luego en tratar de bajarlas. Oiga usted… Pues este fue un simulacro donde nos informan que todas las instituciones participaron, todas las instituciones oficiales de los tres niveles, también participaron muchas empresas, Doña Gloria, hoteles, ¿verdad? Muchos sanatorios privados participaron en este mega simulacro en todo el estado y, bueno, pues ese asunto de los discapacitados que no hay cómo bajarlos o quién los baje, ¿verdad? De la Torre Chiapas, imagínese. ¿Cuántos pisos tiene? Cuarenta y tantos, creo, ¿no? Pisos tiene, pues definitivamente que este simulacro sirvió, como usted dice, para detectar ese asunto y lo que deben hacer ahí es… Prevenir un elevador, un espacio y volver a arreglar lo que estuvo mal hecho. O, fíjese usted nada más que esto sí recordemos, yo no sé cómo lo hicieron, pero recordemos que en un momento de un sismo lo que menos se pueden utilizar son los elevadores. Pero a una persona en silla de ruedas, que no solo es una, sino son varias… Sí, porque una persona en silla de ruedas no puede utilizar las escaleras definitivamente. Pues no, ni rampa, ni nada. ¿Cómo pueden bajar? Tienen, de alguna manera, o bien a las personas discapacitadas con sillas de ruedas, buscarles espacios para trabajar en pisos. Yo considero que en estos días, ¿verdad?, los días subsecuentes, puedan ellos hacer un entrenamiento con estas personas, ¿verdad? Porque imagínese que es un crimen, si hubiera un temblor, es un crimen dejarlos a ellos atrapados en los pisos y uno bajarse. Así es, y bajar corriendo además. Y bajar corriendo además. Pero no solamente las personas discapacitadas, doña Gloria. ¿Qué hacer con las mujeres embarazadas que tienen siete, ocho meses de embarazo? ¿Cómo bajarlas también? No pueden bajar las escaleras. Una cosa muy importante, don Armando, por ejemplo, en estos pisos, bajar, como usted dice, no se pueden utilizar los elevadores, pero tampoco se deben utilizar las escaleras, porque le quiero comentar que en los edificios lo primero en caerse son las escaleras, porque en realidad las escaleras no están detenidas de nada. Y estoy hablando de las escaleras que están prendidas a las paredes, no las escaleras normales que tienen, digo, que son de nuestras casas habitación, en donde están preparadas, obvio, con soportes de ambos lados y que sirven justamente para eso. No, las escaleras normales, las escaleras que están para emergencia, que así se llaman, son justo las primeras en caerse. Ay, fíjese, pues sí, eso no lo… No lo sabía usted. No lo sabía yo, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios no nos ha tocado, ¿verdad? Por eso hay que bajar con calma las escaleras, pero ante una aflicción, lo único de lo que no se acuerda, y me doy por incluida, lo único que no se acuerda a uno es de la calma, todo el mundo corre, y al correr a alguien corren los demás, el pánico se contagia. Así es, efectivamente, ¿verdad? Bueno, volviendo a la Torre Chiapas, yo creo que sí es muy importante que los encargados de ella vean qué es lo que se tiene que hacer para evitar, Dios no lo quiera, un susto mayor o un problema mayor, porque vivimos en una zona sísmica, y por eso me acordé tanto de usted, porque estuvo previendo y previniendo. Bueno, pues todos aquí, ¿verdad? Estuvimos invitando a la gente a participar, ¿verdad? Aquí todos, todos, todos. Yo tuve la oportunidad de estar frente al Parque 5 de Mayo, ¿verdad? Y me metí ahí a donde están los adultos mayores, y todos cooperaron, ¿eh? Yo estuve ahí media hora checando, todos cooperaron, todos los adultos mayores cooperaron muy bien con el simulacro, ¿verdad? Oiga, don Armando, y luego para hablar un poquito más de Chiapas, porque tenemos siempre el tiempo medido, pero hay que comentarlo, pues estaban comentándome también entre, ya sabe usted, los chismes que a nosotros no nos gustan. Realmente aquí los decimos, pero solamente estamos usted y yo. Lo que comentamos aquí entre nos, pues que parece ser que en Comitán, que es en donde nos escuchan, parece ser que de aquella explosión que hubo hace unos meses, parece ser que solo hay… La pipa, ¿no? Así es. De la pipa de gas. La pipa de Gascom, efectivamente. Propiedad de la empresa, ¿qué? Gascom. Gascom, sí es cierto, de la empresa Gascom. Parece ser que solamente a, pues alguna persona de un… Poderosa. Así es. ¿Cómo lo has dicho? No, o sea, que solamente a don Roberto Alvores Guillén es al que le compusieron su despacho, ¿verdad? Están terminando ya, según dicen, los que… estos sí dicen que saben, porque son los… nos hablaron justamente personas que están, pues que están con ese problema en donde no les han resuelto nada. Parece ser que en principio, pues sí les dijeron, y fueron muy amables con ellos para decirles que les iban inmediatamente a ayudar y etcétera. Y bueno, después dijeron, no, pues ahora véanlo con la empresa AXA, que así se llama, la empresa aseguradora. Y ellos, bueno, se lavan las manos y mucha gente está ahí con esos problemas, pues, servidos amigos que nos han pedido esto, con mucho gusto les vamos a atender, si no se arregla, pues… Sí, aquí… Lo único que podemos hacer es decirles, decirlo por este conducto, con muchísimo gusto, las veces que nos vuelvan a llamar. Aquí, gracias a Dios, en ese accidente de la pipa de Gascom, no hubo muertos, gracias a Dios, la verdad que no hubo muertos. Sin embargo, verá, toda la empresa debe estar asegurada. Entonces, ahí sí la aseguradora debe de cumplir con pagar, verá, a los afectados. Pero yo creo que los dueños tienen que presionar también a la aseguradora, porque una aseguradora, don Armando, puede estar muy ágil el primer día, pero dejar las cosas… Sí, la responsabilidad son los dueños de la empresa de Gascom, esa es la responsabilidad… Y son los que deben de estar… Que también son comitecos, ¿no? Pues sí, por supuesto. Entonces, pues, deben de preocuparse, deben de preocuparse por ya resolver definitivamente toda esa situación, que… pues, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienen esas personas, verdad, que estaban… que viven cerca del lugar donde estaban surtiendo gas y que agarró fuego la pipa, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, y los que salieron perjudicados, dañados. Entonces, aquí la empresa debe de atender, verá, los perjuicios, verá, los daños que ocasionó debido a la explosión de una pipa de Gascom de la propiedad de ellos, ¿verá? Así es, don Armando. Así es que definitivamente sí atendemos los llamados de estas personas que dicen que todavía, todavía Gascom no les ha reparado sus negocios o sus casas. Bueno… Bueno, y estamos aquí para atenderlos, cuando nos vuelvan a llamar, pues, con muchísimos… Ojalá, ojalá que cuando nos vuelvan a llamar digan que ya están resolviendo su asunto, ¿no? Así es, ojalá. Y, doña Gloria, la producción nos está indicando que nos vamos al primer corte comercial. Usted escucha, Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Regresamos en unos instantes.